Con lo que charlada, que va a ser charlada, tu sabes, llegando a Masticar, la mejor tarjeta de crédito, Masticar, pero mira que le esta diciendo Masticar, hay eso, hay eso, hay eso, hay eso, que código, que dejan a cualquiera loco manito, acéltalo, toque a los lloros Yo lucho, que va a ser besado, y no me voy a pasar loco, no me voy a pasar loco, no me voy a pasar loco, que no la voy a parar, porque soy parte de emoción, no me voy a pasar loco, que yo lucho, que no me voy a pasar loco Yeah, yeah Tanto que yo lucho, que parezco besador, y no me voy a pasar loco, 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 no me voy a pasar loco No hay problema, no hay problema ¿Tú me entiendes? Vamos a hacer eso de nuevo Dale romper Joder Cómo tú te llamas? Neko, manito. Va a romper la ciudad ya tú sabes Hell yeah, n*** Es que me digan que si no pobreza Y lo que te tira por sospecha Yo siempre de nuevo que tu cono se arrepienta Párense, párense Yo tengo la salsa que te pueden mirar No, 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 no. Ponte ahí, ponte ahí tú Yo quiero fumar, me voy a hacer como si no lo puedo bregar. ¿Cómo te llamas? Neko. Neko, manito. Va a romper la ciudad, ya tú sabes. No, bulto. Hell yeah, nigga. La masticada. La masticada. Tu mismo no sé qué decirle qué es lo que él está diciendo. Ya tú sabes, manito. No ha llegado eso todavía. Parece que hay un arrepentimiento en el mundo. Charlie, yo no sé qué pasa con los hospitales, pero el limbo está de pinga. Me hice un análisis hace tres meses. Me dieron el resultado, el primer análisis, nítido. ¿Verdad? Me dieron, te llamamos para que venga con el otro. Nunca me han llamado. Hoy yo tenía una cita para los ojos, ¿sabes? Hoy les pregunté a ti para los ojos. Mira, mi amor, yo hice hace tres meses una cita a ti. Déjame entrar, me preocupa. Se entró, ella es otro médico, ella es de los ojos. La otra persona yo fui para el chico general, para el chico que me toque. Y ella lo tenía en su computadora. Es un sistema que me metió. Vamos a ver aquí los resultados. Pero tú no oías nunca los riesgos de tener muchas mujeres. Las consecuencias. Sí. No nada más de enfermedades. No me vuelves de todo. No lo hablo. Ahora que yo estoy así grande y pienso, mi loco, mire. Yo no sigo así. A loco. Y yo nunca, yo nunca sigo así tampoco. Pero ahora es que yo más voy a hacer trito. Porque, mi loco, ando un tro de vaina. Loco, esa mujer lo que supo que me asustó. Me asustó, pero la misma de él me puso... Al día. Al día. Eso es bueno. Mi mamá, cuando era chica, mi mamá, no, no, no. A mí a mi mamá. Eso es bueno, loco. Eso es el problema. Que la familia, que la gente. Vamos, hombre, ya pasamos. Déjame, déjame, déjame hablar de la vaina. ¿No quiero ir pa' allí? No, pues yo quiero ir a esto. Espera, dame un minuto. Cuando Caín mató a ver. Caín se fue y vino con hija y esposa de por ahí. Porque había una humanidad. Eso es lo que yo no te preguntaba. Ya te voy a recordar. Eso no es un minuto. Ya te voy a recordar. Porque Adán y Eva. Lo mío es lo que yo producí yo mismo entonces. ¿De dónde llegó Caín con hija y todo el mundo y mujer? Si nada más era Caín, Adán, Eva. Pero y Adán y Eva. Caín, Adán, Eva. Si, era Caín y Abel. Había uno de los dos que era hijo de un reptiliano. No, míralo ahí. Adán, Eva, Caín y Abel. Había cuatro personas en el mundo. Adán y Eva tuvieron a Caín y Abel. ¿Verdad? Caín mató a Abel. Y Caín se fue y vino con mujer y esposa de allá. Uno de los hijos se llama C. ¿De dónde consiguió Caín gente para tener su generación? Ok. De esa generación estaba cuente de problemas populares. Dios la hizo. Se llama, la humanidad se llama Adán y Eva. Una humanidad de personas llamado Adán y Eva. La humanidad. No que uno se llamaba Adán y otro Eva. No. Todos esa humanidad conforman el nombre de llamarle Adán y Eva. Porque Adán significa primero. Dos personas decidieron tener relaciones sexuales. Que fue, vamos a llamar a Adán y Eva porque así que lo conocemos con su nombre. Pero vamos a decirle sin nombre a esa gente. Y tuvieron a Caín y Abel. Por eso Caín cuando se fue vino con mujer y esposa de allá. Porque ya había gente advierte que van a engañarte mucho. ¿Tú crees que tú no te has engañado desde el primer día que tú naciste? Sí. Entonces tú crees que el engaño de esos seres son tan simples. Son profundos, bro. No sabes. Mira cuántos siglos han pasado para que una persona como yo y como lo que yo estoy aprendiendo puedan tener este conocimiento, este discernimiento. Y no es porque uno se puso, porque hay una era por la luz que le toca a todo el cerebro humano. Tenía un despertar. Es natural lo que ha pasado. Son seis grados. Lo playaría en el 5 y esa gente hace en baña telepática. Oye, mira. Vamos a conocer y cuáles son. Tú ves esto. Mira, tú ves lo que tú haces. Que tú te pases una foto. Bluetooth. Eso es. Eso es lo más. Eso es lo más. Eso es el viaje en el tiempo. Eso es el suelo básico. De ahí tú. Ya tú puedes saber si tú puedes viajar en el tiempo. Con eso, ya te hay otra cuenta. Todos podemos viajar en el tiempo. Romper la ley, romper la ley del mundo.